Entonces, tener un backend implica, como os decía, muchas cosas, o sea, lo primero es configurar el servidor, o sea, para eso hay que saber, o sea, hay gente que se dedica solo a esto y realmente, si se quiere hacer bien, es complicado, ¿vale? Se tiene que configurar la seguridad, porque al final son datos que no son vuestros, sino que son de vuestros, serían datos de vuestros clientes, y no está muy bien de que esos datos lleguen al, o sea, os los hackeen, o bueno, habéis visto seguramente mil noticias de gente que, bueno, de aplicaciones móviles que se les han publicado los datos de sus clientes en internet, eso realmente no os puede pasar porque perdéis credibilidad, ¿vale? Luego también hay que configurar una escalabilidad, ¿vale? Esto viene referido al ejemplo más claro, es, bueno, las aplicaciones estas más grandes, vosotros podéis montar una aplicación pequeñita con 200 usuarios, y con un servidor pequeñito, pues podéis dar servicio y ya está. Pero, ¿qué pasa cuando la aplicación crece mucho, ¿vale? Hay dos formas de hacer crecer un servidor, la primera es la forma vertical, ¿vale? O sea, esto es, todo eso que os estoy explicando es tema de servidores, ¿eh? No vamos a entrar mucho, pero para que lo sepáis, ¿vale? Hay dos formas de escalar un servidor, vertical y horizontal, ¿vale? La forma vertical es simplemente coger esa máquina y darle más RAM, más CPU, más espacio, más línea, ¿vale? Para dar servicio a más usuarios, y la otra es la forma horizontal, donde tú replicas el mismo servidor X veces para dar servicio a más usuarios. Y esto se puede aplicar también la escalabilidad horizontal geográficamente, o sea, podríais escalar, pues, imagínate que te llegan mil peticiones de China, pues, entonces tú replicarías tus servidores en tu data center de China o en tu data center de Estados Unidos y así, ¿vale? Eso realmente, todo esto que os estoy diciendo son de aplicaciones ya realmente del nivel de Facebook, Amazon y cosas así, ¿vale? Luego hay que configurar los backups, ¿vale? Hay que configurar las copias de seguridad, esto es muy importante porque si perdéis los datos, perdéis vuestro negocio, ¿vale? Hay que tener una gestión de publicación con integración continua y control de versiones, ¿vale? Por si hay que tirar atrás una versión que hayáis publicado porque está generando problemas, etcétera, todo esto hay que configurarlo. Luego hay que publicar y hay que segurizar las APIs de vuestros, de vuestros, de vuestras aplicaciones web y, bueno, aplicaciones mobile, quiero decir, claro, estas aplicaciones móviles pueden estar en cualquier internet, o sea, pueden estar tanto en la wifi de la casa del cliente como en la wifi de la empresa, como por 3G, como en la wifi de Atocha, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que estar súper seguro para que no puedan desencriptar los datos y obtenerlos y guardarlos y hacer exploit o lo que sea, ¿vale? Hay que configurar un certificado SSL, o sea, hay que comprarlo, hay que ponerlo y hay que utilizarlo bien, ¿vale? Y, bueno, aparte de la integración continua que le había dicho antes, hay muchas otras cosas. Esto sería, pues, como un poco a grosso modo. Realmente, lo que quiero que veáis es que configurar un backend a pelo, o sea, así tal cual, de cero a nada, realmente es costoso, ¿vale? Si alguno de vosotros lo habéis hecho, pues, hacerlo bien realmente, o sea, no es trabajo de una hora, es un trabajo de un rato. ¡Gracias!